¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a darle en donde dice Play Game Vamos a ver que tal está este juego Que se ve muy prometedor Y la música es en plan Y bueno, vamos acá a ver Un gran día, no sé qué carajo Que tiene una misión Y se molestó y lo rompió Este juego va a ser un poco gracioso Algo me lo dice Dime que estoy grabando Lo siento por la imagen Sí, sí, estoy grabando Me va muy fluido ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo tirar patadas ninjas! ¡Oh! 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 ¡Me pegó! ¡Muere zorra! ¡Muere zorra! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le di a los dos! ¡Toma! 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 ¡Zorra! ¡Toma! ¡Zorra! ¡Oh! ¡Le quiero pegar una patada ninja! ¡Patada ninja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, zorra! ¡Me pega! ¡Toma, zorra! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh! ¡Tiene un guante de boxeo! ¿Quieres venir? ¡Ven, zorra! ¡Ven, zorra! ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di! ¡Toma, zorra! ¡Toma, zorra! ¡Oh! ¡Ok! ¡Un elevador! ¡Ábrete! ¿Algo me dice que alguien va a venir por el elevador? ¡Lo sabía! ¡Toma, zorra! ¡Toma, zorra! ¡Toma, zorra! ¡Cómete mi bate! ¡Cómete mi cosita esta de golf! ¡¿A dónde vas?! ¡Oh! ¡Vamos, perra! ¡Pelea como hombre! ¡Y solto de ninja! ¡Dios! ¡Oh! 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 La verdad, chicos, el juego está muy bueno y me encanta Está un poco así gracioso Los gráficos no están tan mal Pero la verdad, está muy bueno el juego ¿Ok? ¡Tiene un bate! ¡No, no, no quiero que me pegues! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Casi le doy con mi super patada ninja! Y la música es en plan así, metal Porque, o sea, estoy peleando, ¿no? Y supongo que yo soy un empleado normal y corriente Que se termine enojando y se convierta algo así como en un Saiyajin Y le gusta pegarle a la gente ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¡Ahí te lo tengo! ¡Vámonos! ¿Quién me quiere asesinar? ¡Mira, ese tipo es de verra! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Muere! Yo quiero ese poder ¡No, me pega! ¡Alejate, zorra! Ok, necesito vida Necesito vida Ok Ok, ya pasé el nivel 1 Y bueno Supongo que Esto ha sido el primer video De este grandísimo juego Que la verdad está bastante bueno Y bueno Este tipo se va a llamar Johnny Tú te vas a llamar Johnny, ¿eh? Bueno, Johnny Ok Bueno, chicos Este ha sido el primer video De este juego Y si te gustó Y quieres más de este juego Por favor, dale like Comenta y suscríbete Yo soy Artrix Hasta la próxima Chao, chao Chao